Va a sacar la Douglas, a ver Douglas, Douglas no ha acabado la pijadina, bien, la saca, perfecto Oh, y el mal control de... la vuelve a robar Douglas, la vuelve a robar Vela Bien, perfecto, Sergio al cruce, se la dio a Vitorín, Vitorín a banda, suelta Vitorín, suelta Vitorín Y la pierde Vitorín, Vitorín que has hecho, se la ha perdido, ha robado Zurutuza Balón para esa vibreto al medio, Dios santo que partido 18 de la primera, 0x0 Otra vez para Vela, y en banda izquierda, zurdo puro, mete arriba, miedo, pavor, cruje y rechinar de dientes Punto de penal, picho al palo, rechace, y gol, y gol de la Real, y gol de la Real El gol del capitán Xavi Prieto, a la mierda Que por la banda izquierda, ahora vemos como desdobla también Canella, pero Moy está muy espeso hoy en el pase Está muy fuera del partido y necesitamos que Moy empiece a laborar también Porque es un jugador junto con Nacho, que son los que tienen que aportar la creatividad en este equipo Putre 1 póla por la frente del área, Moy 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 Cipicio, Cipicio Aalala Aalala Cip del esporte Ardillita Servocroata Michipi 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 La venía a enganchar La venía para pegar A la cepa del palo La revienta el 24 La revienta Dujechov Ardillita a la jaula Chicharrazo a la cepa Toma Real Otra vez Asierri Villarramendi 50 de partido, 5 de la segunda Desbordan por la banda derecha No le están haciendo mucho daño por la banda de Douglas Cuidado con la incorporación La ayuda de un compañero Otra vez rechaza Viene a pedirle a Raúl Navas Toca de primera No llega a Sabi Prieto La presiona y controla de Sabi Prieto Desborda Y gol Y gol de la Real Y gol de la Real Miqueloy Arzaba El pase de la muerte Y el francés Zurutuza Enboca prácticamente Primer palo Se tira de gana a la espalda Al defensor asturiano Pase criminal De Miqueloy Arzaba Y Zurutuza Listo como un jabalía por la trufa Primer palo Se adelanta la marca Estaba con el Nacho Cases Le gana a Nachín La espalda Y a la jaula Arremar Allá va la falta Junto a la bola Está Íñigo Martínez Va a patear la Real La bola aproximadamente Unos 10 metros Del balconcillo del área Semiluna Eterna Pone tres en la barrera El pichu pica Iñigo al palo y gol Vaya golazo Qué golazo Qué golazo Qué golazo De la Real Sociedad Madre que me trajo al mundo Golazo impresionante De la Real La revienta Iñigo Al palo Casi a la escuadra Y se mete en la zaola Nada A morir Uno tres Chau 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 Chau